El cáncer de mama es el crecimiento normal de células malignas en el tejido mamario. Existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal, el más frecuente, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón. Y el carcinoma lobulillar, que comienza en parte de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche materna. El cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales que se conoce desde antiguas épocas. La descripción más antigua del cáncer, aunque sin utilizar el término cáncer, proviene de Egipto, del 1600 a.C. aproximadamente. El papiro Edwin Smith describe ocho casos de tumores o bolseras del cáncer que fueron tratados con cauterización, con una herramienta llamada la horquilla de fuego. También se hacen descripciones en el Antiguo Egipto y en el papiro Edders. El cirujano francés Jean-Louis Petit y posteriormente el cirujano Benjamin Bell fueron los primeros en remover los nódulos linfáticos, el tejido mamario y los músculos pectorales, abriendo el camino a la mastectomía moderna. El mes de octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama para detectar, prevenir y concientizar a todas las mujeres sobre esta terrible enfermedad. Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos, así que hoy decidí unirme a otras chicas y aportarme ayuda a través de este video para incentivarles a que prevengan esta enfermedad. Existen muchas formas como la autoexploración, una mamografía, una visita a tu ginecóloga de confianza para detectarlo a tiempo. Con la prevención temprana se puede combatir el cáncer, seamos responsables de nuestra propia salud. El cáncer de seno no discrimina edades, razas ni condiciones sociales. Ninguna mujer está libre de peligro, así que un descuido puede ser mortal.